Hola, estoy probando un juego maravilloso que quiero que veas, especialmente para todos aquellos que son salvajes de corazón. EGT creó Five Burning Heart con un ícono especial de corazón salvaje que puede ayudarte a hacer todas esas importantes combinaciones ganadoras. El mayor de esos pagos tampoco es para los débiles de corazón, ya que pesa como un multiplicador de apuesta de 5 mil. Vamos a verlos juntos, ¿te parece bien? ¿Qué es el juego? Otros símbolos clásicos de juegos como las campanas doradas, el 7 de la suerte, los signos de dólar y las estrellas también tendrán su participación en Burning Heart. Encontrarás un par de símbolos adicionales que tienen el poder de otorgar premios especiales, como los dos símbolos de dispersión, representados por la estrella y el signo de dólar, que pueden pagar premios cuando ambos aparecen fuera de los patrones de líneas de pago fijos. Además de eso, puedes esperar completar algunos premios ganadores con el símbolo de corazón salvaje en expansión que aparece en los carretes 2, 3 y 4. Otra buena noticia es que tendrás la oportunidad de ganar algunos premios fuera del juego base principal. Por ejemplo, puedes llevar tus ganancias de los giros a la función de apuesta. Todo lo que necesitas hacer es adivinar correctamente si una carta de juego es roja o negra para duplicar la ganancia del giro de clasificación. Como puedes ver, puede parecer que Five Burning Heart no tenga ninguna diferencia espectacular sobre otros juegos. Sin embargo, todavía tiene el potencial de algunas victorias de primer nivel, especialmente con este atractivo juego de bonificación progresiva. Recuerda que Five Burning Heart te espera en Caliente Casino, listo para que lo pruebes y nos dejes tus comentarios aquí debajo. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones y visita nuestras redes sociales para que puedas ver todos los juegos de Caliente Casino. Nos vemos muy pronto.